Convierte al cazador más letal de demonios con el aspecto Dante Sé el sobreviviente que domina el caos de la batalla con el mejor estilo Si aún no tienes esta colaboración de David McRae, quédate al final de este video ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Por cada kill que yo haga, me convertiré en el demonio Dante ¡Aquí está! ¡Alea, demonios! ¡Otra vez tú acá! Amarillo, 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 los plátanos ¡Le jugaré con estrategia! ¡Acércate viejo, acércate! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No es! ¡No! ¡Ale encanta la cachimba, la chupa, la cachimba y le jala 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 la cach La decepción, la traición, amigo ¡Me estaba haciendo la amigación! ¡Lo siento, amiguito! ¡Acompáñame a mi like para que pueda ser uno de los ganadores de los 10 de la colaboración de David McRae! ¡No te lo pierdas!